¡Vámonos a su papá! ¡Qué bonita, Guaracha! ¡Ey! ¡Claro, mamá, no me ponga nervioso chingado! ¡Oye, que no sabe! ¡Ajá! ¡Oye, que no sabe! ¡Oye, que se va a volver! ¡Ajá, que no está tranquila! ¡Color de presión! ¡Cuidado de los años! ¡Tiene un problema! ¡Que nadie quiere creer! ¡Ajá, para todos llegan! ¡Se va a entrar! ¡Vámonos a conmigo! ¡La gente de sensación hacienda! ¡La gente de laucano, mi querido! ¡Sí, señor! ¡Y el gópico que sensacional hacienda! ¡Cuál, cuál! ¡Ey! ¡Eso es muy bien! ¡Se me va a entrar! ¡Cuál! ¡Ajá, discúo! ¡Eso es muy tormenta! ¡Eso es una parquí! ¡Eso es muy esforzado, eh! ¡Me y tengo un hotel! ¡Y te dicen que son primos! ¡No hay dudas! ¡Es este el que muden! ¡Eso es muy buenísimo! ¡Vamos, vámonos a conmigo! ¡Qué bebe! ¡Thatimia no sabe cómo es! ¡Eh, vaya! ¡Se lo sabe! ¡Y yo nunca me he ido! ¡Ey! ¡Ahí, nada! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!